Esta es la segunda palomera por los 85 años de Marvel que venderá Cinemex y es la palomera de Spider-Man. La palomera tiene increíbles detalles y también está algo pesadita y de muy buen material. Se verá genial en tu colección. La palomera cuenta con dos figuras, una del increíble Spider-Man y la otra de su archi enemigo, el Duende Verde. La palomera tiene esta ranura para colocar la figura de Spider-Man y esta otra ranura en la parte de atrás para fijar ya muy bien la figura. Y la figura del Duende Verde tiene estos dos hoyitos en los zapatos para colocarlos en su planeador. Así es como luce la palomera con las dos figuras ya puestas. Esta sí que me encantó. Y esto no es todo pues también cuenta con luz LED y puedes encender en el dispositivo que trae adentro de la palomera. Y es así como se ve ya encendida y se venderá a partir de este 18 de julio en preventa para tarjeta invitado especial. Y tiene un precio en combo de $589 pesos ya con tus palomitas clásicas sabor mantequilla y tus dos refrescos. El día 19 es la venta al público en general y eso no es todo fanáticos pues si ustedes tienen la torre de palomeras podrán colocar esta nueva palomera en su torre y así podrán hacerla muchísimo más grande. Bueno chicos esto sería todo por el video de hoy. Déjanos aquí abajo en los comentarios que te parece esta increíble palomera de Spiderman. No te olvides de seguirnos también en todas nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido. Si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Adiós. 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 ¡Suscríbete!